Al mirar el cielo azul, a cupido descubrir Disparaba con sus flechas, pero el blanco te le vi Tal vez yo, tal vez tú, tal vez a ti te alcanzarán Pero yo te daré cuenta, pues si te lo van de verdad Aquí estoy, me llamo tan feliz Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí, sí, también para mí Esas flechas van contigo donde quiera que tomas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tomas Y verás que te dirán que no tienes corazón Y que nunca te preocupas de pensar en el amor Es igual, pues al final a todos tiene que tocar Y las flechas se reparten, pues conmigo viene y va Aquí estoy, me llamo tan feliz Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí, sí, también para mí Esas flechas van contigo donde quiera que tomas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tomas Esas flechas van contigo donde quiera que tomas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tomas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Están entre tu pelo y en tu forma de mirar